Se ratifica la información ya difundida. El volcán Cotopaxi tiene al momento una actividad externa baja y una interna moderada. Durante las últimas horas ha existido un aumento de sismos volcano-tectónicos. Son sismos que se producen al interior aproximadamente entre 9 y 12 kilómetros de profundidad. Eso lo hemos tenido, pero como se ha dicho, y usted ha podido evidenciar, ha habido un pequeño incremento en la actividad o en la emisión de vapor y de gas. No así de ceniza. Entonces, vamos a ir monitoreando. Aquí nadie puede predecir con exactitud qué va a pasar. En el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, uno de sus vulcanólogos, Benjamín Bernard, nos explica las implicaciones de los sismos volcano-tectónicos. Y eso nos indica que el volcán está preparando nuevas fases eruptivas. Pueden empezar de manera paulatina o pueden empezar de manera un poco más explosiva. Eso no hay que sorprenderse, pero no serían unas erupciones muy grandes. En tal caso, los expertos no avizoran una actividad más fuerte del Cotopaxi. Porque no hay evidencias de erupciones grandes al momento. Más de 80 personas monitorean al volcán a diario con todas las herramientas tecnológicas disponibles. Esta es una de las cámaras instaladas que vigilan la parte sur del flanco noroccidental del volcán. Esta es la misma toma, pero en imagen infrarroja, para detectar el movimiento del material volcánico. Cualquier cambio que se detecte, se dará aviso a las autoridades. Sí, cualquier cambio está transmitido por los medios oficiales, vía informes, tenemos los informes diarios. Se pide a la ciudadanía mantener la calma y no hacer caso de rumores, pues es imposible establecer fechas exactas de una erupción mayor del Cotopaxi. Javier Ceballos, Ecuador TV.